El día 21 de septiembre, después de tantos años de pandemia, de posponer algunas actividades, finalmente vamos a poder tener nuestra fiesta del estudiante como hacíamos años anteriores, con varios juegos, con el P-T-T-T-U, con varios DJs que van a estar tocando ese día y van a estar musicalizando, así que estamos muy contentos de poder organizar este evento, de llevarlo a cabo, vamos a tener elección de reina, en 2019 fue la última vez que pudimos elegir reina de los estudiantes, así que eso también es un logro para los chicos de nuestra ciudad que estaban pidiendo esta elección. ¿A partir de qué hora va a ser, hasta qué hora, y por supuesto, el lugar? Bueno, el evento va a empezar a las 17 horas y se va a extender hasta las 22. Me va a realizar el anfiteatro Ramón Ayala de nuestra ciudad, en caso de lluvia tenemos previsto un lugar cubierto en el polideportivo municipal, así que no se va a suspender por mal tiempo. Vamos a tener varios sorteos también, vamos a tener premios, de todo un poco para que los chicos se diviertan y disfruten y pasen bien ese día.